Para nuestra regla, Eva, permiso cariño, y Arrima Durango Me di como todo el tiempo ha existido eso, cuando nosotros no vivíamos también y los abuelos vivieron eso Pero ahora no me importaba y ahora no me importaba Pero nosotros estamos viendo La maratita ya lo conoce Marífico bailar Anda siempre muy bien vestido Que parece un marín Todos me conocen por Pachito Porque baila el cha-cha-cha Es la voz Es la voz Es la voz Es la voz Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Mi corazón es grande Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que suave, que suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que suave, que suave La voz La voz La voz La voz Y los santanecos lo saben Ya los locutores Lo saben Y los periodistas Lo saben Ya los ingenieros Lo saben Todos del poli Lo saben Los de la plaza y torre Lo saben Lo saben Y los santanecos Lo saben Lo saben Los que están oyendo Lo saben Lo saben Los que me faltan Lo saben Lo saben Y los santaneras Lo saben Lo saben Lo saben